muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre la selección sobre la selección del personaje del rito de las linternas vale invitación auspiciosa vale como pueden ver yo aún no he elegido al personaje estoy en mi cuenta secundaria y también obviamente lo tengo en la cuenta principal y me he puesto a pensar precisamente me atrasé esto le voy a explicar hace tiempo pero no sé por qué se me olvidó pero bueno si aún no has escogido y no estás seguro de qué personaje tirarle o qué personaje escoger pues bueno tenemos una selección de nueve personajes actualmente en el último rito de la linterna si no me recuerdo el personaje que dieron fue yunjin porque precisamente fue la que actuó mayormente en ese en ese baño si no me recuerdo venía con el personaje cinco estrellas por así decirlo en ese tiempo creo que era shenge por lo cual tomó en cuenta ese dato importante y decir ok a esta altura yo creo supongo que ya todos deberían tener a yunjin por esa parte considero que bueno pues no es necesario yunjin para volverla a sacar a menos que quieran sacar constelaciones bien el banner se los voy a poner de el más fuerte al más de al más débil siendo que esto solamente como siempre es una predicción de acuerdo a mi poco o gran conocimiento que tengo de dos años de estar jugando a genshin impact que personaje he usado más y puede ser que a alguien más les sirva este personaje o les guste o les funcione mejor y eso ya depende de cada quien si bien es innegable que el primer personaje más fuerte que yo sacaría en este banner sería aunque no es el personaje que más me gusta en este caso iría por el personaje de xi angling porque el personaje de xi angling porque el personaje de xi angling para empezar puede trabajar con un montón de personajes de agua puede trabajar con personajes de hielo puede trabajar con personajes de elementos dentro puede trabajar con personajes de tipo electro a qué me refiero con esto que hay diferentes composiciones que funcionan muy bien con ella con lo cual además de comprobado por el gran paki no un saludo por aquí por donde está el señor paki no es que fue el que hizo pues la comprobación visual porque nadie lo había hecho hasta cierto punto o algo por alguien ya lo había hecho y él lo replicó pero al final demostró que xi angling termina haciendo muchísimo más daño que otros personajes pero no olvidemos que el rol de sangling al fin de cuentas no es 100% dps sino más bien de un apoyo para otros personajes que si pueden ir adelante haciendo daño como si fuera el caso de tartaglia como fuera a ser el caso de hay el caso de ayato como fuera a ser el caso de raiden si en ese sentido entonces porque está en primer lugar para mí si angling de todos los personajes escoger en estos que nos estén en esta selección de nueve personajes que nos están dando simple y sencillamente por esa razón porque puede ir donde sea 2 yo la descartaría porque al final de cuentas si no tengo las constelaciones perdón yo les captaría porque si no tengo las contracciones ese y es la primera vez que lo voy a sacar recordemos que en el juego por pasar el nivel 3 del abismo con la guía que ya les voy a poner por aquí en la parte donde están los videitos ya les expliqué que sean y la pueden conseguir en el abismo por lo cual no es necesario como tal volverla a sacar a menos que necesites una constelación de 6 perdón de este sacar las seis de ella y pues te hayas quedado en el camino no tengas la constelación y pues bueno esos serían los puntos claves para poner en primer lugar hacia el número 2 yo pondría a sin que ya como el número 2 de los personajes que es necesario y esto es porque tanto ella tanto sean link como él pertenecen al equipo pues no lo fuerte del juego quizás probablemente actualmente pero sí que son de los dos personajes que se usan en la mayoría de composiciones para poder sacarle el mayor provecho bien después de sean link que nos ofrece sin que sin que nos ofrece vida nos ofrece protección y encima nos ofrece muchísimo daño y obviamente entre más constelaciones tenga y si llega a conseguir la c6 obviamente el personaje te va a aportar un daño a distancia bastante elevado si bien se necesita acercarse para aplicar su patada su daño al final elevado está sin necesidad de que esté en el campo dejando sus espadas las cuales están pegando como si fuera una lluvia intermitente bien porque yo no escogería así que en este momento la razón es sencilla ya actualmente vamos a tener en el próximo banner a tres de los personajes que van a dar promocionalmente si no tengo constelaciones y quiero el personaje por probarlo me puede esperar si tengo suficientes deseos porque estoy ahorrando para de ella porque estoy ahorrando para yelán porque estoy ahorrando para jutao porque jutao también va a venir con el banner de llena al lado pues puedo sacar cualquiera de estos tres incluyendo al pequeño shinkyu con lo cual pero esto también tómalo en cuenta este sin que que vas a obtener en este evento es permanente a que me refiero que tú lo escoges y te va a salir y en el banner tienes que tener cuidado porque tú puedes ir ahí te puede salir cualquiera de los tres o inclusive otro personaje que no esté dentro de los promocionales así que ojo con esa parte no se confíen porque hoy platicaban con un compañero y me decían no pero es que ya shinky lo va a poder sacar el otro pero sí pero tú tienes 200 deseos pero para una persona que va empezando el juego puede terminar siendo un arma de doble filo confiarse y escoger otro personaje del banner bien tercer personaje que yo escogería y esto lo digo a priori por utilidad y porque puede darles un beneficio en constelación cero para aquellos que no lo pertene no lo tienen bien estoy en el caso de yaoya hoy tú dirás bueno pero porque ya o ya o bien actualmente sabemos que la reacción después de electro o del bational que más daño está metiendo actualmente y que obviamente por ser un elemento nuevo le están dando prioridad de mi joyo y al final está siendo bastante relevante es el elemento dentro actualmente ya hay casi todos los roles de dentro desde dps hasta soporte y en este caso sería ya o ya o al principio ya ya o la despreciamos porque pues bueno creíamos que no iba a funcionar yo actualmente ya estoy usando allá o ya de mis equipos ya le he tomado cariño al personaje me acostumbrado a jugarla tiene un gameplay que a lo mejor no se adecua a lo normal que se viene jugando en genshin desde hace dos años pero sí que tiene una dinámica y mete un daño parece que no es un daño muy elevado pero si es absurdo y la curación también beneficia recuerden que los killer son muy importantes dentro de todas las composiciones de personajes para llevarlas en el abismo por lo cual es súper importante tomar en cuenta este apartado de que ella es un killer si bien si angling y sin que meten muchísimo daño pues al final de cuentas se van a morir si no tienen un killer y esta muchachita permite inclusive trabajar con esos otros dos y obtenerla ahora no pero es que dentro también me darán en el abismo si llegas al abismo no me acuerdo a nivel 5 me parece te van a regalar una cole y que también es dentro pero la cole es un personaje hecho para aumentar el daño de otros personajes o inclusive ella aumentar el daño o meter daño dentro pero no para sostenerlo como es el caso de yaoyao que mantiene con su conejito con la e y con la última mantiene un daño bastante más elevado que el de cole en cuanto a elementos dentro en ese sentido pero bueno ya eso depende de cada quien posterior a ello qué personaje escogería yo para jugar bien si yo ya tengo a todos ellos que acabo de mencionar tenemos por aquí el caso de ninguan y el caso de veido en el caso de ninguan como ya dije y el caso de veido van a venir en este próximo banner que ya más adelante les voy a hablar las ventajas de cada una de ellas en otro vídeo cuando vayamos llegando al banner de yela justamente puede salir aquí así que no es necesario en ese sentido ir por ellas pero si tú decides ir por ellas por asegurar una copia para obtener esas esas cosas esa constelación 6 más rápido tenerla máximo el máximo daño de los personajes toma en cuenta que en el caso de ninguan si recomiendo que tengas a un personaje como song lee 100% para que pueda protegerla mientras hace daño ninguno de los personajes que mete un burs muy alto inclusive puedo compararla entre comillas con algunos personajes de constelación sin perderse mente de cinco estrellas siempre y cuando obviamente ya está en c6 y además es un personaje que es un poco lento hace mucho daño sí pero es un poco lento entonces necesita la protección de un escudo que así que también se puede jugar sin el escudo porque ella tiene una pantalla de luz pero al final de cuentas tiene para en alguna de las habilidades tienes que meterte a través la pantalla de luz para aumentar su daño de geo la puedes jugar con noel la puedo jugar con otros personajes está bien no hay ningún problema pero yo personalmente prefiero tenerla con zombie porque me da esa estabilidad emocional en el abismo me siento más tranquilo porque daño que me metan sé que voy a poder hacer todo el combo en igual sin que me interrumpan y sin perder tiempo así que tiene esa pega este personaje es muy divertido yo lo tuve a muy tarde juego en mi cuenta principal y en el secundario tuve el principio del juego y créanme que el principio del juego es una bestia te revienta no quizás al nivel de sangling pero más o menos te revienta todo lo que se te ponga enfrente exceptuando a perdón a algunos elementos elementales como por ejemplo los maguitos de elemento que obviamente le cuesta mucho trabajo matarlos porque ya no tiene ese burst tan tan alto y aún así también se los carga entonces en ese sentido está bastante bien ningua por el calado de beido no he usado al 100% este personaje así que no puedo decir 100% si estoy mal pero considero que lo poco mucho que usado ha habido su escudo y su rotación además de los saltos que hace en ciertas constelaciones su habilidad está bastante bien y además actualmente ya se puede usar con un set que la beneficia como es el set de emblema si bien anteriormente también se usaba con el set de perdón edificio es decir con el set de gladiador y con dos piezas de ataque de elemento electro 2 de electro y 2 de ataque pues actualmente yo considero que ya es mejor usarla como un soporte que genere defensa y que a la vez pues permita hacer más daño elemental a través de la recarga energía porque ella sí pide una recarga energía bastante alta entonces ese es el caso de beido ahora en el caso de la personaje y un jin vale tenemos por ahí una pega no es que sea un mal personaje pero sí que es un constelación dependiente es decir necesita ciertas constelaciones como todos los personajes para sacarle un mayor provecho y esto porque ella realmente se dedica a bustear a los otros personajes que van en su equipo y que peguen a daño normal recuerden que daño normal es el que te acerque en el martes le apretas clic en el mouse y va a pegar ya es el ataque normal personajes que le pueden sacar provecho tenemos a hito actualmente creo no estoy 100% seguro porque no lo he probado pero ajá se parece que también debería funcionar con él que quien si la vas a jugar de manera normal sin usar la habilidad pero tampoco no la recomiendo con ella y cualquier otro personaje por ejemplo chon jung que también está aquí en este sentido se me está olvidando el señor de 8 años pues bueno puede llegar a funcionar te en ese sentido probablemente vengan personajes inclusive como eula pueden también jugarse pero si no me recuerdo con diluc pero con diluc no creo que se juega el 100% bien porque diluc salta mucho con la habilidad y acontelaciones usa mucho más la habilidad por lo cual no considero que le vaya también pero personajes por ejemplo como quizás rosaria puede ser que funcionen muy bien entonces fuera de ahí y fuera de que es un geo y que necesita otro geo para potenciarse ella pues tiene ese pequeño problema no es un mal personaje es divertido de escudo te aumenta la defensa es casi inmortal te puede servir como como tanque está bastante bien no es difícil de jugar vale pero pues si tiene esa pega que necesita otros personajes para destacar no puede ir totalmente sola bien se me iba el personaje chon yun chon yun es un personaje que permite crear un campo de hielo si por ejemplo se lo saca hasta al principio del juego y tienes acá ella que es el mejor personaje de cuatro estrellas para iniciar el juego al menos para mí pues bueno permite que beca ella pegue también ataques de crío de manera natural sin necesidad de estar activando su habilidad con lo cual usted a bastante bien a ese personaje también puede ir de ps es un personaje que mete bastante daño con su habilidad me tenga de bastante daño con la y con su última además potencia la velocidad y la regeneración de recarga de activación de las habilidades no recarga energía de la activación de habilidades es decir baja el cooldown de las habilidades por ejemplo si todo habilidad se activaba al 15 perdón aquí los 15 segundos pues va a bajar por ejemplo a 12 o 10 no recuerdo exactamente con lo cual también esa parte viene bien para chon yun pero vuelvo a repetir es un personaje que se ha quedado un poquito atrás no porque sea malo sino porque no hay un personaje que le saque el 100 por ciento de provecho a él en ese sentido que puede ser por ejemplo hay acá también puede ser pero hay otros personajes que ya gustean bastante mejor hay acá con lo cual pues bueno se queda un poquito atrás mi compañero chon pero para iniciar el juego es buenísimo inclusive yo lo llevado al abismo en el abismo va muy bien hace bastante daño además del elemento crío puede pegar en crío el mismo porque él también mismo se ve afectado por su habilidad con lo cual termina siendo un personaje bajo y por último tenemos a dos de los personajes que son muy bonitos en diseño tienen su atractivo personal pero desgraciadamente se están quedando muy 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 atrás con respecto a otros personajes como puede hacer sin kyu y se alguien como son el caso de sin yan y el caso de yanfei cuál es el problema con estos dos buenos en el caso de yanfei pues tenemos aquí la supera prácticamente todo que es de cinco estrellas en el caso de yanfei he visto que hay gente que si la tiene la usa no es mal personaje me parece muy divertido de jugar yo en su tiempo lo estuvo jugando cuando salió pero al final no terminó de gustarme tanto quizás porque no lo he conseguido actualmente las constelaciones ha salido en banner donde pues no ha querido tirar y pues me le tengo con pocas constelaciones pero si he llegado a ver que la constelación 4 si no me recuerdo da un escudo y muchos la llevan como una especie de tanque o tan fake para que pues precisamente su escudo parecer que aguanta bastante daño con lo cual pues bueno terminan siendo un personaje que se queda un poquito atrás en el uso de daño y en el caso de la señorita sin ya no es que sea un mal personaje en el sentido de que esté mal hecho o funcione mal no aporte nada etcétera realmente el problema para mí de sin ya en su elemento si sin ya hubiera salido de un elemento crío un elemento electro probablemente sería un personaje que se estaría jugando muchísimo por su alto daño físico y terminaría estando bastante bien en el equipo de eula para hacer obviamente más daño físico pero al final terminó siendo un personaje de elemento fuego y al tener una variante su mitad la mitad de su kit hace daño en fuego y la otra mitad hace daño en físico pues no termina cuadrando y encajando en una composición 100% establecida porque recordemos que para bajar las resistencias necesitamos de daño crío y daño electro bastante para que siempre estés bajando la resistencia de físico que es donde ella mayormente tiene su daño si bien se puede usar a fuego también pues termina teniendo ese problema porque al final de cuentas vas a perder ese daño físico donde ella también resalta entonces esos son mis puntos de vistas y al final chicos escojan lo que ustedes quieran que les valga tres cuartos de chorizo lo que cualquier creador de contenido les diga si les gusta un personaje si les gusta ya en face se les gusta sin ya si les hace falta no sé sin que o si les hace falta choño por tenerlo de colección sáquenlo al final de cuentas todos los personajes sirven que unos son mejores que otros bueno eso ya es cuestión de lógica y ni modo hay que aceptar las cosas como son pero al final si me gusta y yo no me meto al abismo pues bueno te da igual cualquiera escojas y por utilidad pues ya les dije cuáles son los mejorcitos de ellos pero en mi opinión y espero pues bueno la respeten y si no me hagan sus comentarios está bien siempre y cuando en el market en el margen del respeto y podamos pues obviamente dar la opinión de cada quien y también de eso es la también de eso retroalimentemos a los demás personas que vean este vídeo yo soy bien me despido y espero no haberles tardado tanto en explicar esto y nos veríamos hasta la próxima bye